Yo, 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 esto no sirve pa' nada, así que... Y tú gómenme el rabo, puto gordo. Yo vivo pa' Nelinton. Yo vivo pa' Nelinton. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Y tú? Fuiste la culpable de que se me grabara todo lo que dijiste. Que todas las canciones que escribo tengan ese tono triste. No sé si me quisiste o todos los nuestros los tomaste al chisteo. Pero yo te echo de menos, en serio te la creíste. Ahora todo me va bien y encima tu amiga me dice que quiere volver. Me partan los cojones. Contigo no tengo na' que resolver. Mejor cuéntaselo a él. No me echas de menos y no a él. Ahora yo el prota de la peli, tú sigue fijando ese papel. Y de santa ya verá, el karma a ti te volverá. Contigo vete a toda mi pólvora, uso la vida de boomerang. Espero que tu problema resuelva, pero ya no hay quien mi cora disuelva. Porque contigo yo abrí mi corazón, pero conmigo tú solo las piernas y más. Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo. Chica, confiar en alguien, mira lo que trajo. Chica, ya tuve la mierda y tu cabiste bajo. En esta sociedad ese amor es todavía en el clavo, baby, baby. Chica, ya tuve la mierda y 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 tu Gracias.